Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Hola, hola, saluditos, bienvenidos a todos. Aquí les saluda Yarn, una cubana americana en Texas. Y el tema de hoy, el tema de hoy se trata de la santidad de la vida. De engrandecer la vida, de engrandecer el derecho a nacer, el derecho a vivir. Y después de haberle leído este pasaje bíblico donde simplemente el salmista está alabando a Dios, reconociendo que Dios mismo vio con sus ojos su embrión formándose en el vientre de su madre, qué mejor que mostrarles este video de la organización americana que se llama Life Action, o Acción por la Vida, Acción Viva, donde ellos muestran el video del desarrollo de una bebé en el momento de la concepción, y de una manera creo yo que no solo enfática, sino con mucho sentido, la bebé es una niña. Además de esto, tiene un nombre. Aquí les comparto el video de Baby Olivia o La Bebé Olivia. Esta es Olivia. Aunque ella ha yetido a greet the outside world, ella ha ya cumplido un viaje increíble. Inheritada. Una vez que la vida empieza a ser la vida. Esそ presente. Una granidad, la época, la color presencia a la vida. Una nueva humanidad ha llegado a existir. En la fertilización, la gender, la haua, la color, la color, su hijo, y los hermosos elementos ya se han estado determinando. Ella empieza a implantar en el utero, sobre una semana después de la fertilización. Las células se organizan en lo que se llama un embrión. A tres semanas en un día, solo 22 días después de la fertilización, Olivia's heartbeat puede ser detectado. La buds de sus brazos y sus brazos aparecen por cuatro semanas. Ella empieza a mover entre cinco y seis semanas, con ambos espontáneos y reflexión. A seis semanas de fertilización, la actividad de la fertilización puede ser recordado y la formación de la forma de formación. Ella puede llevar sus manos a siete y una vez más semanas, y separa fingers y toes emerge. Ella puede también comenzar a hiccup. A la mitad de la semana de la semana de la semana, Olivia va a haber grown de una sola célula a casi 1,000,000,000 células, y ella es ahora llamada la fetus. Ella va a ser una de las manos de la célula, a la una de las manos, 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 a la una de las manos y a la una de las manos. A 11 semanas, ella va a jugar en la womb, moving her body and exploring her environment. Her tastebud cells have matured by week 12 but are still scattered throughout her mouth. Her mother will first sense Olivia's movements between 14 and 18 weeks, an event called quickening. Beginning at 18 weeks, ultrasounds show speaking movements in her voice box. Around 20 weeks, with a lot of help, babies have survived outside the womb. At 27 weeks, her eyes are responding to light. She can recognize her parents' voices and will even recognize lullabies and stories. Olivia has gone on an amazing journey during these last nine months. She will soon signal to her mother that it is time for delivery and greets the outside world. And they are videos like this which should be around the social networks, which mothers and fathers should share with their children from small. There is nothing unrighteous, there is nothing bad in them. It is all the contrary. It would be good that our children know from small how they were formed. When your nene asks you Mami, where did I go? When your son tells you Mami, how did I form? You don't have to wait to get the colors to the face because you don't know how to explain the act between mom and dad that made my nene be the nene that I am. You tell me that I am going to show you a video of how you of how you were formed. of how you were formed. And how from the same moment of the conception you were an individual being. That is what every mother and father should do, especially because in these days that we are living in the full of the 21st century where we suppose that we have a very advanced generation where we suppose that we are full of so many technological advances including the artificial intelligence artificial. Sin embargo, it seems to be that the human being is being 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 every once again with all kinds of thoughts troglodytas and retrogradas that are looking at against the sanctity of the human life bajo todo tipo de defensa no importa en mi cuerpo es mi decisión no voy a traer un hijo al mundo para que sufra etcétera sin embargo la santidad de la vida nos da el derecho a todos a nacer nadie tiene derecho a quitarle la vida a ningún ser humano este vídeo es un vídeo maravilloso precioso y la explicación más sencilla para cualquier hijo a cualquier edad de cómo llegamos hasta aquí cómo somos el ser humano que somos pero bueno hay noticias también muy agradables de parte de el gobernador de nurse dakota del estado de la dakota del norte y aquí les voy a compartir pues y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con lo que ha estado aconteciendo en la dakota del norte respecto al aborto pero la dakota del norte trató hace un tiempo de pasar una ley para abolir el aborto en el estado y la corte suprema estatal pasó por encima y dijo que no se permitía entonces lo que acaba de hacer el gobernador de dakota del norte es que ha pasado una ley donde se exige y se establece que a los estudiantes de todas las escuelas en el estado se les muestre un vídeo médicamente preciso de cuando comienza la vida humana el gobernador de la cota del norte de borghan firmó una nueva ley que exige que las escuelas muestren un vídeo de alta calidad para educar a los estudiantes sobre desarrollo humano prenatal la firma del gobernador en la nueva ley que se hace llamar hb 1265 se produce después del fallo de la corte suprema de la corte del norte en marzo de que una prohibición estatal del aborto permanecerá bloqueada mientras procede una demanda sobre su constitucionalidad esta ley para eliminar el aborto o prohibir el aborto en el estado de la corte del norte se encontró con una demanda y entonces hasta que esta demanda no proceda y se aclare sigue eliminada la ley que elimina el aborto en otras palabras es permitido el aborto el senado de la corte del norte votó 37 a 9 para aprobar la ley hb 1265 que obliga a las escuelas a usar un vídeo de alta definición médicamente preciso sobre el desarrollo humano fetal en las aulas de las escuelas intermedias y secundarias el vídeo se llama baby olivia es el vídeo que acabo de mostrarles del grupo de defensa live action y fue presentado por la senadora estatal jenny mirall como el vídeo modelo para usar en las escuelas el desarrollo humano en el útero es obviamente una parte de la ciencia algo que queremos que nuestros hijos aprendan y vean dijo la senadora mirall en el pleno del senado me inspiré en el vídeo de baby olivia de live action así que redacté una legislación que mostraba a los estudiantes el viaje divino que todo ser humano experimenta espero ver a los educadores mostrar a baby olivia en las aulas de dakota del norte y en otros estados el vídeo señala hitos significativos en el crecimiento y desarrollo de cada semana del embarazo como el corazón el cerebro y los pulmones del bebé antes de nacer los legisladores no mencionaron explícitamente el aborto cuando debatieron el proyecto de ley en el pleno del senado los que se oponen al proyecto de ley siempre eran opositores dijeron que no querían pasarse de la raya al decirles a las escuelas locales cómo enseñar mientras que los partidarios dijeron que los legisladores tienen derecho a exigir el plan de estudios en las instituciones financiadas por los constituyentes contribuyentes aunque el vídeo fue genial bien intencionado creo que estamos abriendo la puerta algo que en el futuro podría ampliar el alcance de cómo dictamos las escuelas locales dijo en oposición la senadora republicana michelle ostman de bismarck a la factura a fines del mes pasado el senador republicano michael wolvenen de valley city dijo que el proyecto de ley no costaría dinero a las escuelas porque el contenido que los legisladores tienen en mente ya está en línea y es gratuito la actividad cardíaca se puede detectar mediante ultrasonido alrededor de las seis semanas de embarazo sólo seis semanas en las células dentro de un embrión que eventualmente se convertirá el corazón cuando las personas aprenden la verdad sobre la humanidad de los niños en el útero y los procedimientos bárbaros que usan los abortistas para matarlos cambian se vuelven por vida dijo la y la rose esta chica es la fundadora y la presidenta de esta organización de live action en un comunicado dakota del norte ha dado un gran paso adelante hacia una comprensión más completa de cómo comienza cada ser humano al garantizar que a los 116 mil 639 estudiantes de dakota del norte se les muestre la verdad del desarrollo humano live action se regocija por el hecho de que una de las opciones presentadas para uso del distrito escolar es nuestro vídeo educativo de vanguardia baby olivia aplaudo al gobernador burgan por promulgar este proyecto de ley al senador mirall por patrocinarlo y a todos los legisladores de dakota del norte que votaron a favor esto es sólo el comienzo para garantizar que todos los estudiantes estadounidenses tengan acceso a información precisa y de alta calidad sobre cuándo comienza la vida humana y cómo se desarrolla concluyó lila rose pues este es el proyecto de ley que acaba de pasar en el estado de dakota del norte entonces lo que han hecho los senadores bueno la cabeza de esta senadora es basándose en este vídeo tan fabuloso tan escueto sólo tres minutos hacer una ley que les enseña a los estudiantes lo maravilloso de la formación de un ser humano dentro del útero lo interesante en todo esto es que como estas alturas habiendo tanta tecnología en nuestras escuelas habiendo tantos adelantos científicos técnicos nuestros niños nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en las escuelas aún no saben no han visto un vídeo animado como éste de cómo se forma la vida humana cómo es posible cómo es posible además que haya senadores que haya representantes de cualquier ala en este caso fue otra republicana que digan estamos dictaminando a las escuelas lo que tienen que enseñar sin embargo estamos viendo muy a menudo que se les está enseñando se está dictaminando por muchos estados muchos lugares liberales que enseñar a los estudiantes en las escuelas con respecto por ejemplo al llamado racismo sistémico en los eeuu con respecto por ejemplo a la ideología de las letras con respecto por ejemplo a el aborto como un derecho de salud de la mujer sin embargo esto no pareciera ser cuestionable pero un vídeo tan sencillo que a decir verdad es ciencia esto es ciencia pura y viva que cada ser humano que cada estudiante que cada niño debe conocer cada niño debe conocer su origen el verdadero origen y el verdadero proceso de formación de todo ser humano es este un espermatozoide y un óvulo que pasan durante todo este proceso por aproximadamente 40 semanas y cada niño debiera saberlo si adoptamos este método de enseñanza va a ser más fácil y más sencillo lo demás es trabajo fácil nada quería compartirles al respecto y animarles animales a ustedes no importa en el estado que usted viva no importa en el país que usted viva si usted no le ha enseñado el vídeo de este tipo de esta índole a sus niños todavía creo que está perdiendo el tiempo no espere a que una escuela lo haga no espere peor aún a que una escuela le explique a su niño o a su niña que son las más vulnerables que el derecho a matar a tu hijo dentro de tu vientre está bien que tienes el derecho a sacarlo y a quitarle la vida no esperes que una escuela con institución que el gobierno haga eso con tus hijos enséñales correctamente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya servido y como siempre les digo besitos hasta la próxima